Estamos en esa clase de programación, de la clase de programación más grande, para romper ese récord, Guinness World Record, aquí tenemos el certificado, fueron más de 3.000 estudiantes que estuvieron acá, estudiantes de media técnica que están estudiando precisamente desarrollo de software o algún tema pues de TI, trajeron también sus computadores futuros, o sea que esto fue realmente maravilloso, emocionante, toda la mañana con ellos y bueno, muchas gracias a la organización por tomar a Medellín en cuenta para esto y en esta gran semana de la Feria del Valle del Software. Pues vienen muchos retos, retos en el tema de tecnología, de innovación, de seguir transformando la educación, precisamente desde la educación es desde donde sembramos esa semilla para que Medellín sea el Valle del Software y por supuesto, seguir transformando con nuestros maestros, con nuestros estudiantes la educación en Medellín.